Vamos a comenzar con ese tema esta noche aquí en el programa. Tengo de invitado por una parte al analista político, profesor de lenguas árabes, Daniel Rivera. Profesor, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Y también las buenas noches a Gabriela González. Gabriela es hija de Giovanna y de Héctor González, que es esa pareja residente del sur de la Florida, que estuvo allí y escapó milagrosamente. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias. Bien, encantada de estar aquí. Qué bueno que estás con nosotros. ¿Cuándo te enteras del atentado en Túnez y de que tus padres estaban allí? Me enteré en la mañana, como eso de las nueve de la mañana. Me estaba corriendo porque estaba allá tarde para mi clase. Entonces vi que me llamó un número de Texas. No pensé recogerlo porque no conozco a nadie que vive allá. Entonces lo primero que pensé fue, o a lo mejor era un telemarketer lo dejé ir para voicemail y seguí corriendo para mi clase. Cuando estaba en clase... ¿No miraste qué mensaje te habían dejado? No, para nada. Cuando estaba en clase, como me dio curiosidad ver, porque me dejaron un voz electrónico, de ahí pregunté si podía salir de la clase para ver lo que era, lo que me decían. En ese momento salí, escuché el mensaje. ¿Escuchaste, la voz de tu mamá? Sí, escuché la voz de mi mamá que me decía que estaban en Túnez, que atacaron ahí, y si podía me iba a llamar más tarde. O sea, literalmente ella dice en una entrevista que te llama para despedirse. Sí, así es. ¿Qué te dijo? Bueno, en ese momento yo estaba como no me lo creí. Estaba ahí escuchando el mensaje uno, dos, tres, como cinco veces, porque no me lo creía. ¿Qué haces una vez que te das cuenta que tu mamá, que tienes ese mensaje? ¿Qué haces entonces? Entonces, llamo al número y responde una mujer y pregunto, Giovanna González, Giovanna González, por favor, comuníqueme con mi mamá. Y le pasa el teléfono a mi mamá y inmediatamente está llorando, llorando, llorando. Y lo único que quería saber es si estaba segura, si estaba bien, cómo se sentía. Y en ese momento, como no escuchaba que mi papá estaba ahí, yo le pregunté, mamá y mi papá y mi papá, ¿cómo está mi papá? Y como no me respondió, me dijo que se tenía que ir. Y me dio miedo porque yo decía algo le pasó a mi papá. Se hace que algo le había pasado a tu papá. ¿En el momento que hablas con ella, ya había pasado todo y ella estaba segura? Bueno, yo no sabía, yo no sabía. ¿En qué momento haces la conexión? ¿Ves en la televisión, a través de los canales de televisión, lo que había ocurrido en Túnez y haces la conexión, la llamada, tu mamá y lo que ves en la televisión? Bueno, en ese momento corté la llamada con mi mamá. Inmediatamente llamé a mi hermano, hablé con mi hermano, con su fiancé, la fiancé de mi hermano, con mi tía, a decirles todo lo que estaba pasando, el mensaje que me dejó mi mamá. Y tenía que ir para atrás para las clases. En las clases yo estaba buscando todo por Google, artículo o algo, qué es lo que estaba pasando allá. Y busqué y la primera cosa que vi fue que decía que habían ocho muertos y habían hostages, o secuestraron a la gente. So, en ese momento yo pensaba que mi mamá estaba segura, pero ya cuando cortó conmigo como... No sabías de tu padre. Sí. No sabías de tu papá qué pasaba con él. Exacto. Cuando recuerdas esos momentos, ¿qué te viene a la mente? ¿Qué fue lo que sentiste en aquel momento? Sentí miedo, sentí que como... No tengo palabras para decir cómo me sentí. Me sentí como que me tenía que ir, regresar a la clase, y lo que quería hacer es gritar, llorar, hablar con mis padres, estar con mis padres. Pero yo no quería estar ahí en ese momento. Lo que fueron que me calmaron era la fianza de mi hermano, mi tía, que me decían, you know, calm down, no llore, van a estar bien. Pero todo el mundo dice, you know, todo va a estar bien, pero todavía hay esa posibilidad que no pueden estar bien, que algo les puede pasar. ¿En algún momento pensaste lo peor, sobre todo en el caso de tu papá, que no sabías realmente qué ocurría con él? Sí. ¿Y el mensaje lo tienes? ¿Piensas borrarlo o qué vas a hacer con ese mensaje? No, aunque lo borre, todavía va a estar grabado en mi mente. No hace... lo puedo borrar, pero siempre... ¿Qué decía? ¿Lo recuerdas exactamente? ¿Qué te decía? Decía, mi mamá me llama mami, me dice, mamá, estamos aquí en Tunís, atacaron a donde estábamos, te llamo después, bye. Eso fue lo único que decía. Profesor, que... escuchar un testimonio de esta forma es... Sí, poner los pelos de punta, ¿verdad? Increíble. Y lo que es un tour a un museo, ¿no?, a uno que va a ver arte. Iban además a celebrar sus bodas de plata, ¿no? Sí, los 25 años. Los 25 años, una fecha importante para ellos, para pasarla bien, y se convierte en una tragedia. Y se convierte en una pesadilla, ¿no?, algo así, que ocurre de pronto en uno de los museos, que además está cerca del Parlamento, que está muy bien seguro. Yo he estado en ese museo y conozco la seguridad que hay. Y parece ser que ha habido problemas, ¿no?, con la seguridad del museo en... Ese día en el Congreso se estaba debatiendo una ley antiterrorista. Sí, es un tema de debate que lleva tiempo en el Parlamento. Entonces, es una amenaza que Túnez se la tome muy en serio por el contexto en el que se encuentra. Y porque ya sabemos que, por ejemplo, hay 3.000 yihadistas, ¿no?, de ISIS, que son tunecinos. Es decir, el gobierno sabe que esto es una amenaza que en cualquier momento pueden volver, como ya se sabe que hay un grupo, ¿no?, en Libia. Y, por lo tanto, ellos son conscientes de este problema, pero está claro que ha habido un problema de seguridad, ha habido un problema de cómo evaluar la seguridad de ese lugar cuando es tan importante el turismo, por ejemplo, para un país como Túnez. y el museo, que, como he dicho, es un sitio realmente especial y que debería haber estado mucho más protegido. Atacan el Congreso, las instituciones, y atacan el museo. El museo. Y, además, en un momento en que acababan de desembarcar toda una serie de turistas, ¿no? Efectivamente. O sea, dos objetivos fundamentales. Fundamentales, sí. Gabriela, ¿cómo fue el reencuentro? ¿Cómo fue ese reencuentro cuando ya sabes... Primero, cuéntame, ¿cuándo sabes, en qué momento te enteras que tu papá también está bien? Bueno, cuando ya me llamaron, cuando ya estaban en el barco, por fin vi a mi papá. Y, como estaba alegre, pero a la misma vez no estaba... Yo no me sentía bien hasta que llegaron aquí al aeropuerto, que mi mamá me llamó, que estaban aquí, mi papá me habló también, así que sabía que estaba ahí esta vez. Y que lo vi, le pude dar un brazo a mi mamá, a mi papá, decirle otra vez, mire, viejo vieja, te quiero, y bienvenido a su casa. Qué bien. Quisiera ver si el director puede poner esas imágenes que hemos estado repitiendo, porque quiero, Gabriela, sé que las has visto. Ves las imágenes, hay inclusive unas instantáneas en las que se ve tu mamá, se ve tu papá, se ve la gente disparando, a ver si podemos ir con las imágenes, por favor. Y, ¿qué piensas cuando ves eso? Cuando ves que tus padres estuvieron ahí, que podían haber sido una de las víctimas, y cuando ves ese terror y a tus padres tratando de huir, de escapar. ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? Para mí, yo sé que lo estoy viendo en video, yo sé, y lo he visto varias veces. Ahí están, mira, ahí están. Sí. Ahí están. Lo he visto varias veces, como se puede imaginar. He escuchado la historia varias veces, y todavía no lo puedo creer que algo tan horrible le pudo pasar a mi padre. A pesar que fueron para vacaciones, se fueron tan alegres. Y debes sentirte muy afortunada de que están aquí. Sí, bien afortunada. En medio de todo eso. 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 Cuéntame algo. Tu mamá, Giovanna, hubo un momento en el que dijo, tuvo como un presentimiento, algo, le dijo, no vayas en ese tour. Sí. ¿Qué pasó? Ella hizo el tour, ella planeó el tour aquí. Cuando estaba en el barco, por una razón no quería ir. O sea, ella planeó todo desde aquí, pero una vez que estaba en el barco, ella no quería desembarcar, estar en ese tour específicamente. Había algo que le decía, no te bajes. Sí, exacto. Ella fue para pelear para que no fuera. Y entonces le dijeron, sí, ya lo cancelamos, no te preocupes. La noche anterior estaban los tickets ahí en la cama de ellos y agarró los tickets. Mi mamá fue a pelear que no quiero ir, no quiero ir. Y le dijeron que si quiere o no quiere, puede ir o no puede ir, pero de todo modo lo tiene que pagar. O sea, no le devolvían el dinero, no le devolvían el dinero. Para nada. Pero ella había algo que le decía, no vayas y no te bajes ahí. Sí. ¿Cómo están ellos? Bueno, mi papá, mi papá está bien. Mi papá está fuerte. Mi papá siempre como, sí, está fuerte. A pesar que todo lo que pasó, mi mamá es la que más me preocupa. Sí. Porque, bueno, tiene su orden. ¿Qué te dijo cuando te vio? Mi mamá o mi papá, o los dos. Tu mamá, los dos. Están felices, felices, felices. Me abrazaron, no creo que me han abrazado tan fuerte en mi vida que a ese momento. La vida es así, ¿no? Y en cuestión de un segundo puede cambiar para bien o para mal la vida de cualquiera. Este incidente, esa llamada telefónica, el hecho de que viste que podías haberlos perdido, afortunadamente no fue así. ¿Qué te enseñó? ¿Qué aprendiste de eso? Bueno, yo siempre, en la casa de nosotros, yo siempre abrazo a mi mamá, abrazo a mi papá, le pregunto, mami, ¿me quieres? ¿Papá, me quieres? Como para molestarlo. Yo sé, claro, las respuestas, pero me dicen, un poquito, déjame pensarlo. Y como ahora cuando lo hago, ya no me dicen eso. Ya me dicen, claro que te quiero, siempre te voy a querer. Y yo, como le digo, más te vale. Profesor, Túnez, ¿por qué Túnez? Bueno, Túnez por varias razones. La primera razón es que el Estado Islámico pretende demostrar que puede atacar fuera de Irak y de Siria, ¿no? Es una forma de demostración. También Túnez se ha convertido en un símbolo de la primavera árabe, un símbolo de la democracia, de una transición. ¿Qué comienza en la primavera árabe? Ahí comienza. Y por lo tanto, lo que estaban buscando es golpear a la transición, que ya ha terminado, pero bueno, al sistema democrático que se está desarrollando, e intentar polarizar más al pueblo túnezino para intentar descarrilar todo este proceso. Y yo creo que esas básicamente serían las dos razones por las que era el momento de golpear a Túnez. El tema de la seguridad, había una destitución del jefe de policía. El jefe de policía, no hay que olvidar que Túnez ya ha mencionado que ha luchado mucho contra el terrorismo de la zona, con Argelia se ha coordinado en muchas ocasiones para llevar ataques a esas zonas donde hay yihadistas. Y por supuesto, como decía Rashid Ganoushi, que es uno de los líderes de la oposición, hace la falta llegar a un acuerdo que supere las diferencias políticas en el que todas las fuerzas están de acuerdo y en el que ataje el problema a todos los niveles. Se han dado cuenta de que esto no es solo un problema de seguridad fronterizo, sino que también hay grupos dentro del país que quizás ha habido demasiado relajo durante la época de transición por aquello de intentar, en la democracia, uno intenta reconciliar más que poner en contra a las personas, pero quizás en ese breve periodo no se han valorado algunas amenazas de algunos grupos radicales que han tomado acción ahora. Así que es el momento de tomárselo muy en serio con Ben Ali, con el expresidente antes de las revoluciones árabes, hubo tolerancia cero con él. Es el que escapa con su familia, se quema, un señor se prende fuego en un momento determinado y ahí surge, es el inicio de la primera guerra. La primera guerra, pero con Ben Ali había tolerancia cero con el islamismo y no esperamos menos del gobierno de ahora Anita, que no es el gobierno islamista, es un gobierno laico, es un gobierno progresista y liberal y de ellos esperamos que haya la misma tolerancia cero con este tipo de grupos y que aunque solo muestren una ideología radical, yo creo que habría que tener sospechas, aunque no hayas cometido una acción, pero si mantienes ese discurso radical, mantienes esas ideas tan radicales, creo que es ya lo suficiente como para actuar y tomar ciertas medidas. Bueno, profesor, muchas gracias por haber estado aquí en el programa. Gabriela, gracias por haber venido aquí a Mano Limpia, haber conversado con nosotros. Tu testimonio es importante, ¿no? Además, en estos días tan difíciles, te deseo lo mejor, le das un abrazo a tu papi y un beso grande a tu mamá. Muchísimas gracias por haber estado aquí en el programa. Vamos a la pausa. Al regreso...